Este tío no sé ni cómo se llama el punto director, este está mirándolo, ha hecho películas de mierda este pavo, el Zack. Además, creo que es la primera peli de terror que dirige, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno gente, pues estamos aquí en la sección nueva, en el capítulo número 2. Si os habéis perdido el primero, que es el que hemos hablado de la peli de Monsters, pues ir al canal de José, ¿vale? Ir al canal de José, que tenemos ahí ese primer vídeo, hablando de la peli de Monsters, que nos ha parecido y tal, la película de los zombies, ¿vale? Y en esta ocasión vamos a darle caña a Barbarian. ¿Qué pasa, José? ¿Cómo estás, tío? Pues guay, tío, con ganas de ir a hablar un poco de esta peli. A ver qué te ha parecido a ti también. A ver, a ver... Bueno, quiero saber primero qué te ha parecido a ti, antes de empezar la de caña. ¿Te ha molado o qué? Pues... sí, sí, me ha gustado. La peli me ha gustado. Claro, quizá no tanto como mucha gente la ha puesto, porque sí que hay gente, no sé cuál será tu opinión, pero hay gente que la ha puesto por las nubes, pero bueno, me ha parecido una peli interesante. Vale. A mí decirte que la de me ha gustado, tío, la verdad que me ha sorprendido bastante. Sí que es verdad que lo que hemos comentado. Yo la he visto sin haber visto el trailer, sin haber visto nada, ¿vale? Porque... No va a ser igual. No va a ser igual. Si el trailer... Quizá... Me revienta bastante cosillas, ¿eh? Sí, quizá sí que podríamos... Esta película sí que podríamos anunciar que el que no la haya visto y tenga mucho hype por verla, quizá es recomendable que se vea este vídeo después de ver la peli. Pues que es posible que decirnos algunas cosas. Es que es cierto detalle de esta película, que creo que una vez que lo digamos, van a hacerse de verdad cierta sustancia de la peli que me parece muy interesante. Sí, porque sí es verdad que la peli está llena de... Bueno, el argumento te va sorprendiendo poco a poco, ¿no? Bueno, vamos de la materia ya, vamos a empezar a explicar la película. De Barbarina es una peli donde una chica va a una especie como de entrevista de trabajo y se alquila una casa, ¿no? Bueno, se alquila una especie como de casa para pasar ahí unas noches, ¿no? Antes de la entrevista de trabajo. Y por sorpresa cuando llega a la casa, la casa ya está ocupada, ¿no? Está ocupada por otro tío que también ha alquilado, ¿no? Entonces tienen ahí un pequeño... Ustia, ¿qué ha pasado aquí, no? Y tal. Que por cierto, este tío es el que hizo de It, en la película de It Nueva. Es el actor que da bastante mal rollo, el pavo, ¿eh? Aunque parece buen tipo y tal en la película, tiene esa miradilla, tiene esa cara que da mal rollito el pavo, ¿eh, tío? Y antes quizás de alentrarnos más en la peli, hay que decir que esta parte de la película, el principio, ¿no? Como tú bien te cuentas que está como... Nos cuentas como si es una chica, o como parece una especie de... Y como se da esa situación, como se da esa primera escena, como que tú llegas a una casa y hay un tipo que tiene tu casa y tal, me parece bastante guay, porque va a ser bastante real. ¿Cómo se sucede todo? Y aparte que lo que decimos, hay un tío ya dentro de la casa y ella es una tía, que quieras o no, te da ese mal rollo si dentro me va a hacer algo, me va a violar, me va a... ¿Sabes qué te decir? Ya la película ya se ve la tía tensa también, porque tiene ese mal rollo, que no se fiega tampoco, claro, el pavo, no lo conoce de nada, tío. Es más, hay una situación cuando, al final deciden entrar y quieren llamar por teléfono para solucionar un poco el tema y tal, y al final no encuentran solución y el tío le dice, bueno, si quieres quédate, compartimos... La tía sí quiere ir a un hotel. Y el chaval le dice, hombre, no te vas por ahí porque este barrio es muy chungo. Porque eso ha sido otra cosa, que en la noche no se ve el barrio, pero cuando pasa de día, luego lo vemos, el barrio da miedo. Bueno, al final el tío la convence y tal, y el tío le cede la habitación a ella, ¿vale? Que la habitación tiene pestillo y todo el rollo, y él decide quedarse en el sofá, ¿no? Y hay una situación aquí que me hizo mucha gracia, tío, que ella se va a duchar, y él tiene... Bueno, él le ofrece un té antes de ducharse y tal, ella no se lo quiere beber, ¿vale? Y... Y el tío tiene una botella de vino ahí, que le quiere pegar un... O sea, quiere abrir ya para beber vino, y se está esperando que venga ella, y luego ella se lo dice. Le dice, sé que no has bebido té porque te has pensado que te he echado con la bebida y tal, te tengo que irte a vino, si quieres la abrimos delante tuyo para que veas que no te voy a echar nada y tal, porque, ¿sabes? Claro, el tío es el tipo desconciente de la situación, ¿no? Claro, en esta parte quizás hay películas, o sea, tiene como un trasfondo, es un poco de... un trasfondo más crítico detrás, y en esta película creo que se va, está muy bien metido, o sea, no... queda bastante natural, porque al final puedo entender que una... hoy en día, pues hay muchas... en el caso de la mujer, hay muchas mujeres que se sienten indefensas ante situaciones así, y es uno de más porque pasan muchas cosas, pero está metido de una forma muy real, es que tú, es que yo también me lo creería de que una tía dijera, no me fío de ti, yo no te conozco de nada, yo alquilé una habitación, y resulta que tú también la has alquilado, y por lo que parece, es real, o sea, todos tienen sus documentos que certifican de que había un fallo en la organización, pero no me fío de ti, y eso creo que está muy bien hecho, o sea, no está muy forzado, o sea, hay veces que... se hacen películas así como con mucho mensaje, mucha crítica, y a veces tú estás metido con un calzador aquí para hacer una película muy feminista o lo que sea, pero aquí, no, aquí funciona muy bien, o sea, es muy... Sí, la verdad que lo hace interesante, esa intro te detiene ahí, hostia, a ver qué va a pasar aquí, ¿no? Porque tú igual que ellos dos, no los conoces tampoco ellos dos, no sabes qué están haciendo, ni cómo son, ni nada, luego a ella, entre ellos se empiezan a hablar, y empiezan a coincidir bastante, bueno, se hacen como coleguitas, ¿no? Bueno, deciden que hay los dos y tal, ella se va al día siguiente a su entrevista de trabajo, él también se va a hacer unas movidas, ella vuelve, él no está todavía, y... y si no recuerdo mal, ella oye como unos ruidos, ¿no? Sí, sí. Y baja abajo, que hay como un sótano, que no había, esa parte no se había visto de la casa, baja abajo el sótano, y bueno, descubre una puerta como misteriosa, ahí, Que tras una cuerda se abre, y se adentra en un pasillo que hay bastante oscuro, mal rollero, y encuentra la habitación con una cama, y una cámara, ¿no? Como un trípode, una cámara puesta y tal, y la tía se acojona, bastante, y se le cierra la puerta, ¿vale? Se queda ahí atrapada la chavala, y no puede salir, no puede salir, y entonces, le tiene el móvil arriba, no puede llamar ni nada, y bueno, el tío cuando viene, ella le hace señales por una ventana que hay y tal, y el pavo pues baja y la rescata, ¿no? Entonces ella súper acojona, se quiere alargar, y el pavo le dice, espérate que te pasa, y le cuenta un poco al tío lo que ha visto ahí abajo, ¿no? Entonces, él decide ir a el que ha pasado. Entonces, bueno, él baja, baja, se va para allá abajo y empieza a pasar el montón de rapos y desaparece el pavo. Y hay que decir que esta parte de la película, o sea, a mí por lo menos, me voló bastante la cabeza, ¿no? Porque tú, en mi caso, no sabes ni de qué va la peli, y de repente, te das cuenta como una historia que es más rollera, porque te genera un... Creo que ese momento así de tensión, de no me fío de este tipo, de qué va a pasar, será un asesino... de repente, descubre un puto sótano, o sea, con un pasadizo súper profundo, súper oscuro, una atmósfera muy negra, súper siniestra, y dices tú, hostias, ¿qué está pasando aquí, tío? Pero claro, la cosa va bastante mal. Creo que esta primera parte de la película me parece muy guay, me parece muy chula. Y me parece muy bien ambientado, muy bien narrado. La narrativa de la película me mola mucho, tío, y la alegancia con la que está grabada la película, me mola mucho, tío. Esta primera parte que estamos comentando, me mola mucho de la película. Se ve una peli seria, se ve una peli sals. Y bueno, lo que estamos comentando, el pavo desaparece y tal. Y aquí hay un pequeño corte en la historia, ¿vale? Que ya lo narra... Sigue un poco más la historia, no sé si crees que sigamos contándola o no da detalles. Continúa un poquito más la historia. Antes de dar un salto al siguiente personaje, continúa un poco más. Porque, claro, lo contamos, spoiler a tope. Bueno, va, pues venga, cuéntalo, va. Lo cuento o no, no lo sé. Sí, cuéntalo, cuéntalo. Claro, ellos siguen avanzando y de repente que encuentran como hay como una jaula en el pasillo y de repente aparece un ser que ahí viene la primera muerte de la película, coge y le chafa la cabeza a este tipo. Se me paga de esperanza ahí en un momento. O sea, chafa que quizás hay de una escena que hemos, hostias, esto empieza súper fuerte. Muy salvaje, tío. Espeza el grito tal y cual y ahí se acaba la escena. Se acaba la escena y pasamos a un segundo acto. Que, por cierto, el personaje aparece ahí parecía un poco la niña Medeiro, o sea, de Requi. Total, total. Tío, bastante, hay un poco plagio la niña Medeiro, sí, sí. Y se ve de fondo ahí, sale la silueta y empieza a correr hacia ellos, tío, es que da un mal rollo que te cagas. Está muy bien esa parte. Y aquí lo que le comentas tú. Aquí ahora hay un salto de la película y la película como que viaja para atrás, ¿vale? y se enfoca en un personaje. Que esto, la película me amola mucho cómo está rodado porque si te fijas está en un formato 4.3 y con la lente como de culo de botella como para darte un agobio, ¿no? Como para agobiarte, tío, ¿sabes? Y bueno, la cámara se pega a un pavo, a un pavo que lo va siguiendo, que tú lo ves, un tío parece normal y corriente, ¿no? Y bueno, el tío parece normal y corriente, pero resulta que, bueno, vemos una escena que el tío va a una casa, se hace pasar por un técnico de no sé qué y deja ahí una puerta entreabierta entrar y, bueno, el tío se dedicaba como un serial killer, o sea, el tío se dedicaba a secuestrar tías, a violarlas y matarlas, ¿no? Y bueno, pues nos cuentan esta parte de la película, nos explican a ese tío lo que hacía y resulta que el tío, pues, le daba peña a matar y le en esa casa, en el sótano de esa casa, ¿no? Y bueno, hay una conexión con la casa ya y tenemos ese tipo que se dedicaba a esto y, bueno, creo que ella en la casa encuentra diarios y cosas de tías que están que están desaparecidas, ¿no? No recuerdo, no recuerdo, pero la cuestión es que ahora saltamos a otro personaje nuevo que entra también en la película, que es el pavo este, el Justin Lange, que es el pavo este que hizo la peli aquella que tú comentaste del hombre furca, tío. La detrás, sí, la detrás, tío, el pavo este. Bueno, presuntamente este tío, vamos a la historia que comentaste, este tío es que es como como una especie de actor, ¿no? Un tipo famoso donde se ve que lo han denunciado, el tío estaba haciendo una serie, ¿no? Había iniciado una serie que había sido un pepinazo y se ve que una de las de las protas de la serie lo ha denunciado porque dice que ha sufrido un abuso sexual de él, ¿no? Y el tío está viendo como le están cerrando puertas, se le está vendiendo el mundo abajo, ¿no? Y el tipo, digamos, que la casa donde esta gente alquila esa casa es suya, ¿no? Entonces el tío decide hacer un viaje a esa casa pues para ponerla a la venta, le hace falta pasta y el tío pues decide ir a esa casa que no ha visto nunca, se supone, el tío tiene la casa ahí comprada y alquilada como una inversión y el tío no la ha visto nunca. Llega a esa casa donde supuestamente ha pasado toda esa historia de la actualidad y el tío llega ahí y dice, ¿qué hay que ocupar eso? Porque claro, el tío ve lo que es la ropa y la mochila pues de la chica, del pavo, ve que en la casa como que hay viviendo alguien, ¿no? Ve cosas por medio, el tío... Aquí lo que me raya un poco es que si coño fuera habían dos coches aparcados, ¿sabes? En la puerta de la casa, ya el pavo no le presta mucha atención a eso. Bueno, pues el tipo pues eso, va a la casa y tal y bueno, tiene conversaciones por teléfono que te dan un poco a entender que parece que el pavo no ha hecho nada pero al menos tiempo que dices, igual yo creo que sí que lo ha hecho. Sí, es que no te fían mucho de él, no te fían demasiado de él. Sí. Total, el tío descubre el sótano. Correcto. El tío descubre el sótano y no se le ocurre otra cosa que pensar, coño, estos metros se podrán comprar en el plano de la casa para venderlos y el tipo se flipa y te lo ve paseando sobre un sitio súper lúgubre, súper arrollero, tío, con un metro midiendo los metros para ver cuánto mide la casa en plan, tío. Y quizás hay un momento ahí que dices, hostia, aquí ya me saco un poco de la historia porque es como... Esos tío, son a locura, tú harías eso, tío, meterte allá en la oscura a medir, viendo que hay cosas por casa, no sabes si hay gente viviendo ahí que no saben nada, tío. O sea, un mal rollo que flipa, el tío se mete ahí y se mete ahí y al final encuentra a la chica. Sí, bueno, encuentra, antes, andando por esos pasillos, encuentra como una sala en la que vemos que hay como colchón y cosas así, o una cuna y hay como un vídeo tipo de dando consejos para amantar a tu bebé y cosas así. verdad, tío. Sí, verdad. A todo esto aparece la famosa niña medeiro esta, esta tipa que lo agarra el tipo y lo echa en una jaula donde nos damos cuenta de que la protagonista, la chica que nos contó la historia, realmente está ahí encerrada. Se supone que lleva ya un tiempo ahí encerrada. Días, se supone que llevan unos días ahí encerrada. Sí, y bueno, este ser, esta especie de mujer ahí, deforme, que barbucea así a lo un poco, se le entiende, como que quiere darle, quiere darle biberón a este hombre y ella le dice, no, no, bebe, o sea, no, casi bebe y bebe porque... Esa cena es muy mal rollera, eh. Sí, sí, además se ve como el biberón con pelo y todo asqueroso y bebe y bebe. Y mete a ti ahí el brazo ahí por la jaula esa para que beba, tío, biberón ese putrefacto con la boquilla esa llena de mierda y te da un mal rollo que te caga y la niña medeiro esa falsa, lo que tiene el rey en la cabeza es que son como sus bebés, ¿sabes? O sea, está como tal, como si fueran sus bebés. Aparte, tiene una fuerza descomunal, tío. O sea, me quedé flipado que es como muy... Es que quizás esa parte de la cabina me descolocó un poco porque en realidad se ve como que al principio te da a entender de que ese personaje que nos han contado en una escena anterior, ese hombre que estaba en esa casa, que se ve como una especie de asesino, que se metía en casa ajena, se ve en un supermercado comprando pañales, también. Ese hombre lo que está haciendo ha sido coger mujeres, secuestrarlas, violarlas y tener hijos de sus hijos, de sus hijos y al final ese ser que hay es una especie de ser humano deforme. Además, incluso, de hecho, no recuerdo tampoco a los seres de las cubinas que enojo. Sí, sí, verdad. De forma un poco, quizás un poco eso, de tanto mezclarse los géneros unos con otros, al final sale como un ser extraño deforme que nos da nada a entender de que realmente es un ser humano. Es una persona deformada, entonces, claro, es muy fuerte, es muy grande, pero no deja de ser como una persona normal. Entonces, claro, tiene como ese instinto maternal que lo que quiere es proteger y amantar a sus hijos y en este caso ellos dos que los tienen secuestrados son como si fueran a sus hijos. Los tienen ahí como... Hay una escena que cuando le da el biberón que no quiere que le dice ya, no, no, bebe, bebe. Le saca la teta y se la puede dar en la cara. Es verdad, tío. Me acuerdo de esa escena que dije, guau, qué mal rollo, le lo empotre con la teta para que le chupe la teta ahí para ir a la teta. Aparte, se le da muy mal rollo, tío. Aparte, solo sale de noche, ¿no? Es como una especie... Aquí nos hemos olvidado de contar una cosilla que la chica cuando vuelve a la casa antes de que descubriese esta no, hay un tipo negro que va corriendo hacia la casa y la tía se acojona que el tío le dice, no, no, entre. Y va corriendo hacia ella y la tía se acojona y entra. Y el tío se queda afuera picando la puerta, ¿no? Y bueno, este personaje lo encontraremos luego más adelante, ahora lo diremos. Y es el que explica un poco a la chica, le explica un poco la historia de la casa. Bueno, ahora ya llegamos a esa parte. Estamos comentando lo de la tía que es muy mal rollera y están en esa jaula encerrados. Se supone que la tía esta ha nacido en esa casa y vive en esa casa, en ese submundo que hay abajo de la casa, ¿no? Y bueno, el tipo, el tipo este antes de encontrarse con la tía, no, después, bueno, se escapan de la jaula, ¿vale? No sé cómo, no creo que se la montan. Se escapan de la jaula, ella por un lado y él por otro. Él va a parar en una habitación donde está postreando una cama el asesino en serie S que está hecho mierda al pavo, está ahí que no se puede ni mover, tío. Sí, está en una imagen bastante mal rollera, bastante asquerosa, ¿eh? Que vemos en un señor súper decrépito, que luego también hay, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que ese hombre está teniendo hijos y al final se supone que lo que ha hecho ha sido tener hijos con los hijos de los hijos y por eso se ha informado tanto. Se supone que el tío violaba a la gente, ¿no? A las tías y luego los hijos que tenían los violaba también, entonces, como que esa, pasa que hay un salto ahí que no lo explican eso en la película, eso también daría para una película, Totalmente. Implicar un poco la historia de este tío, ¿sabes? A partir quizás de este punto de la peli para mí la cosa empieza a flojear y yo también me gustaría saber más de la historia de ese tipo porque también como tú has contado al principio que se ve esa televisión, esa habitación con una cámara, una cámara de vídeo, el tipo tiene como muchas cintas de UHS como fuera rollo Snap Moody o cosas así, al final lo están contando ahí una historia que no me gustaría que saliera como una especie de precuela de esta peli porque clavara mucho, es muy interesante saber ese tipo que es lo que hacía, toda esa historia que hay detrás de todo esto que es súper chunga, súper macabra porque vemos a un tipo ahí descrépito que entendemos de que está viviendo ahí dentro también él, ya como una encena en cama, todo lleno de mugre, de suciedad, de mierda, lleno de cintas con un reproductor UHS que usted está encerrado, tío. La peli cuando le muestras plenas imágenes se ve como el barrio, como si fuera un barrio normal y corriente y luego se ve ya cuando en la actualidad que está el barrio hecho una mierda, entonces parece como que ha pasado, no sé, 40 o 50 años pero no lo explican bien esa parte, ese tiempo que ha pasado ahí no lo explican bien, pero sí que es verdad que nos señala un poco el modus operandi del pavo, que bueno, que hace seguimientos a las tías, se mete en las casas y deja puertas abiertas y está movida y eso sí que es verdad que es lo que tú dices, si era una buena explotación hacer una precuela o algo basándose en la historia de este pavo como actuaba, lo que hacía, hubiera estado guay eso tío, hasta acabar en el punto de la película esta, hubiera guay y eso estaría guay hacerlo. Continuamos con la película, la tipa se escapa de la casa, sale corriente y sale escapando de la casa, este ser sale detrás de ella y medio con el coche forcejeando, le da un golpe a este ser contra la pared del edificio de la propia vivienda, consigue medio escapar, no recuerdo si escapan los dos al mismo tiempo, creo que no, porque ella da herida. Sí, es que hay una movida que ya sale primero, aparece el tipo este negro que te comento, y le dice, hostia, ¿estás podido escapar? No sé qué, vente conmigo y tal y ella dice que quiere volver a buscar al pavo, ojito, quiere ir a rescatar al pavo, pero primero llama a la policía, ¿vale? Que la policía llega ahí y actúa como, actúa en Estados Unidos, cuando un negro llama a la policía y está así como está, ya que estaba hecha una mierda, sucia, parece un poco vagabunda, la toman como por una borracha loca que está hiciéndose una historia y no hacen ni un puto caso a la pavo y se van. Entonces ella dice, bueno, voy a volver a la casa mientras yo rescatar al pavo y ella se vuelve a meter dentro a buscar al pavo este, ¿no? Y creo que se encuentran. Sí, pero de hecho él le dispara a ella porque no sabe muy bien quién es esta y un disparo y se da cuenta que se da. porque el pavo en la habitación esa del psicópata encuentra la pistola y se da cuenta que el pavo es un hijo puta, el psicópata ese y se pira. Y entonces, pues, él va pensando que se va a aparecer la línea medeiros esa. Entonces, se encuentra con la negra de la silueta y le pega un tiro a la negra y luego el tiro sabe mal, Y se la lleva de la casa y huyen los dos como pueden y ya va a mal herida y lo que dice se montan en el coche ahí es cuando se montan en el coche. Y se refugian en un sitio o no, el coche que no arrancaba o no, se refugian en un sitio que este hombre vagabundo negro le ha dicho anteriormente, oye, hay un sitio en el que podemos estar a salvo porque esta mujer de noche es como fue a su territorio de caza, de noche es cuando ella sale y entonces se refugian ahí. Y claro, aquí hay una parte de la peli, yo aparte de aquí ya la verdad que me empezó a flojear un poco la peli. Sí, ahí como que se ve un poco hecho como un poco todo con más prisa, como que acabar la película y como sea. Porque es como que está de repente hay una especie de depósito de agua y hablando con el vagabundo y no sé qué tal, lo otro, que le dice bueno, y aquí estaremos a salvo el tipo que se lleva no sé cuántos años aquí y aquí nunca ha llegado y de repente este ser, esta niña me ha venido tira la pared abajo, o sea, una pared de hormigón la tira abajo y se balanza sobre ella, salen como huyendo y se suben como a la azotea, como a la parte alta del depósito del agua. Y bueno, creo que hay un forcejeo y tal y claro, ella, creo que la mujer va como gritando mi bebé, mi bebé, va como buscando a, sobre todo a ella, la busca como a ella. A la que era así, es como su hija, creo que ya lo que quiere es como recuperarla, sí, como recuperarla. Y el hijo puta de este personaje y a este, a mí creo que me ha caído muy bien este tipo. De repente dice, ah, pues mira, una de dos, o mueres tú o muero yo. Sí, verdad. Porque los dos no tendría que morar, pero entonces coge la tipa y la empuja, la tira del depósito y este ser, esta niña medeiro, salta, que hay una parte también que es muy rara, porque este ser salta detrás de ella como para recuperarla y de repente nos damos cuenta cuando bajan al suelo que como que la ha protegido. Sí, como que se ha tirado en el aire, ha conseguido cogerla y ponerse ya debajo y que va a ser la hostia del golpe. Y bueno, el pavo la tira porque se le cae la pistola, el tío torpe, el tío va por la escalera, se le cae la pistola y como no tiene que defenderse, dice, hostia, pues mira, me defiendo, como si fuera una peli zombie, no, le tiro ahí la carnaza y yo me salgo. Exactamente, algo así. Que ya le metes tú y de repente es como que esto es muy falso, es como que ahí me hay vendido una película y por eso ves que el personaje es un hijoputa, que en verdad te tiene la prima como engañado, no sabes si el aviación o no, el constante de esto, que el tipo viola la pava y en verdad sí, en verdad sí, un cabrón. Y de hecho hay un momento en la película que la llamaba por teléfono y como que le pide perdón, o sea, le pide perdón, tal, lo siento, soy un cabrón, no sé cuántas los otros, que al final se me lo se decide de que sí, de que sí que lo ha hecho. Entonces claro, para mí y claro, y no queda ahí, o sea, es que este ser está vivo, o sea, es que vuelve a la vida, o sea, todavía como a mí esa parte sí que ya dije yo, hostia, esto ya de repente eso ya hemos firmado. Si no has contado de primera de que estábamos hablando de que este ser era como el hijo de un hijo, hablando de una persona de un ser humano que se ha deforme porque de repente tío, tiene una fuerza subhumana, tiene una pared de un edificio, se tira desde lo alto de una torre de agua y todavía protege la otra, cae, y no ha hecho nada, sigue vivo. Porque de hecho creo que sigue como ahí reclamando a su bebé, a su bebé y ahí es cuando creo que lo rematan. La verdad que, fíjate tío, no recuerdo muy bien, lo voy a hacer una semana de esta película y no recuerdo muy bien del final, ¿no? Si quieres continuar contando, hablando de un abrigo. Sí, bueno, a mí me pasa lo mismo. Parece que lo, que lo, parece que está muerta ya, ¿no? Y el tío coge a la tía que está viva y le dice perdóname, lo siento, no sé qué, no sé cuánto y están así como, se está el tío como disculpando y el bicho este, la niña mayero se levanta que está viva y se lo carga al pavo, le revienta la cabeza ahí. Y a ella se la quiere llevar pero ya está tan jodida, herida, que no se puede menear y como que al final la deja ahí, se hace herida y se va, ¿no? El bicho ese. No, se va, no, ella, 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 con el coche la mata, tío. Sí, es que el tío se me ha borrado el final de la película, pero es que sí que es verdad que ahí ya desconecté un poco más de la peli, pero sí, recuerdo que creo que el bicho muere. A mí pasa lo mismo, pero sí que ella, la niña mayero se quiere llevar a la negra esta, creo que no puede, está la tía herida y ella, como se puede, se levanta, creo que se mete en el coche y la atropella, la atropella a la criatura esa y cuando se despierta, creo que no está encima del coche. Creo que ya queda consciente o algo así. Ya se me ha ido, tío, jura que no me ha borrado el final. Claro, es que sí, pero queda ese rollo así. Bueno, al final la peña que la acaba de ver, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que hablamos es que en el momento que se ha herido todo de la casa, la peli pega un bajón ahí de calidad. Para mí sí, para mí sí, para mí realmente ese primer tercio de la película cuando empiezan contando toda la historia, cuando descubren ese sótano, cuando parece este ser, es como, ostias, ¿qué está pasando aquí? Me parece súper guay hasta ahí, pero ya no me tiene al personaje, la trama esta de este presunto violador y quizás mucha gente puso esta película como la hostia y la comedia de terror del año y la película no tiene nada de comedia, si tiene algo de comedia quizás la actitud de este personaje que hace cosas un poco ridículas y un poco absurdas, como puede ser lo de la casa y cosas así, pero en realidad no aparece en una película de una comedia de terror ni de coña. Y sí que es verdad, el clima lo va generando, lo va creciendo. Sí, y quizás eso, a partir de ahí empieza a bajar un poco ahí, quizás cae en tópicos, pero hay que decir que este director creo que es su primera película de terror, creo que no ha dirigido nada de terror. Y entonces, pues yo qué sé, a mí me ha gustado la película, me pareció, creo que hay que verla, escucha por ahí cosas en plan, la película que se recordará, no sé si va para tanto, tío, no sé, yo creo que no va para tanto. A ver, a mí lo que hablamos, en el final pincha un poco la película, el último cuarto dólar, 21 tíos, quizás pincha la película, por el tema este que ya nos han contado muchas cosas, a medias, y esto pues al final como que pasa como muy rápido todo, no sé, un final como muy rápido, ¿no? pero sí que es verdad que a mí la peli me ha sorprendido para bien, hasta ese punto, cómo va narrando la historia, lo que te va metiendo es que cada cuarto de hora te va sorprendiendo con algo en la película, ¿no? Que no te esperas, que está muy bien, la invitación me mola, tío, cómo está rodando lo de la casa, lo que te comentaba antes cuando se centra en el pavo le meten un culo de botella de cámara, 4.3 para darte ese mal rollo de pavo, o sea, todo está bastante bien medido, lo que es la imagen de la película, pero sí que es verdad que lo que me están diciendo que la última recta de la película se viene un poco abajo en el tema, tío. Sí, yo pienso también lo mismo, pero vamos, no me parece una mala peli ni mucho menos, tío. Yo la recomiendo la película de Peña Labea porque a mí me ha gustado. Esta película creo que, vamos, me imagino que el que haya llegado hasta aquí si no la ha visto con un poco una putada porque vamos, prácticamente hemos hablado de todo. Se da por reventa entera, pero bueno. La película creo que está en Disney Plus para ver, ¿no? Disney Plus, tío, casualmente en Disney Plus, tío, parece un poco surrealista en la plataforma para, bueno, para familiar y tal que te metan este tipo de películas, ¿no? Me parece una putada bastante guay. Está apostando mucho, ¿no? Esta plataforma por cosillas muy interesantes ahora de horror. Yo pienso que todas las plataformas en sí están dando cuenta de que el terror está funcionando y están empezando a traer material de terror que eso es bueno para nosotros. Para lo que nos mola el tema terror, mola porque tenemos terror entre las plataformas prácticamente. Claro, ahí me hizo gracia porque otro día unos vecinos que publicaron tal como que lo hayan visto. Ah, no sé qué. Dije, ¿Has visto esta peli? Digo, claro, sí que está en Disney y Blue, que al cabo es como hoy en día es como tener un Netflix, ¿no? Que hay mucha gente que no tiene y está el acceso de mucha gente. Está guay, quizás una peli que no es tan común en estas plataformas que, bueno, me parece una peli interesante que me parece la pena verla si no la habéis visto que a esta altura si habéis visto todo el vídeo hemos hecho un spoiler de la hostia. Pero, Pedro, ¿a ti qué te ha parecido la peli? ¿Qué puntuación le das? Yo le daría un 6 a la peli, tío. Hostia, tío, yo lo mismo que tú, tío. Estaba pensando, digo, le va a cascar un 7 el Pedro y le va a cascar un 6 porque, bueno. lo habrá cascar un 7 si veas final, el final verá hasta la altura de la película, tío. Si el final no ha estado... Le doy un 6 positivo, un 6 que... Igual, un 6 despegando con un 7. A ver, hay muchas películas, quizás esto no sea el caso, pero hay muchas pelis que las ves y yo tengo una sensación y luego los días la tienes y dices tú, tío, en realidad me ha gustado la película más de lo que me imaginaba, tío. No está mal la peli, porque quizás a veces la vemos con una expectativa, con una ansia que luego se desinfla, pero luego, viéndola más fríamente, es una buena película. Sí, a mí también hay pelis, por ejemplo, no sé si te ha pasado a ti, que a lo mejor las veo de... las veo al primer pase, bueno, me mola como esta, a lo mejor me la clavo de aquí 6 meses y me mola más. Digo, hostia, puedes, tío. Puede ser, puede ser. Hay que dejarla a veces a embadurar un poquito. Sí. Pues bueno, nosotros coincidimos, un aprobado o justito, un bien, me sacamos un bien de esta película, es Barbarian. Pues yo sí, aquí queda el tema de Barbarian, tío, una película que yo recomiendo a todo el mundo que la veáis, tío, ya no diréis que os ha parecido la peli, si os ha molado, si coincidís con nosotros que al final se ve un poco abajo la película, bueno, lo que llegáis aquí por los comentarios, ya os le damos, contestamos, y nos vemos en el siguiente vídeo que será en el canal de José. Sí, bueno, ya no sabemos todavía qué película traeremos, pero bueno, algo se me ocurrirá esta sección. Algo cremoso, tío. Pues nada, José, lo dejamos aquí, ¿vale? Venga, Pedro, tío, hasta otra. Venga, un saludo, Teña. Chao. Chao.